¡Hola chicoerillas! Bienvenidos un día más al canal Hoy es lunes, lunes un poco del fin de semana, pero bueno pero bueno, yo estoy el fin de semana con molestias aquí otra vez me sigo tomando mis pastillas, esto es lo de siempre, así que para qué os voy a contar, nada a ver si ya os cuento mi vida en condiciones El caso Hoy os traigo los productos terminados que mirad si la bolsa del día es gigante y está petada, y he pensado o sea, ya tengo que sacarlo, ya tengo que sacarlo y empezar de cero, entonces os lo voy a enseñar, tengo aquí una bolsa de basura que voy a ir vaciándola de un lado a otro y nada, que espero que tengáis un buen lunes el mío, mmm, regulero regulero, pero bueno el fin de semana tampoco ha sido especialmente bueno pero no pasa nada, seguimos para adelante, con buena cara con alegría, con ilusión, con actitud porque fijaros, si hay gente que le pasan cosas y se llegan para adelante, los que se estancan van siempre cangrejos para atrás, así que nosotras para adelante, como los de Alicante empezamos a tocar las palmas, a ver si se me cae todo esto y monto un espectáculo, que hoy tengo un montón de productos por enseñaros tened en cuenta que desde el último vídeo he ido acumulando ¿vale? así que os cuento vamos a tocar las palmas y dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! empiezo empiezo, este envase por ejemplo no he gastado en la pastilla de jabón ¿vale? la pastilla de jabón la abrí, la estoy usando me quedará por la mitad y bueno, tenía aquí porque esta marca me gusta mucho entonces probé esta, esta es de no sé, vainilla o vainilla, no sé si tiene su cuenta de vainilla esta ¿vale? y me lavo las manos, me lavo la cara y todo, se me queda la cara bastante bien también saco por aquí cosas de las tortugas pero porque quiero hacer una queja o sea, hola esto costaba 4,80€ en el Leclerc y si no 4,80€ era una exageración o sea, una exageración porque el formato grande en Mercadona creo que vale 10€ o nos llega a 10€ entonces, hola trae estos 100ml sí es que, ojo, ojo pero es que lo que compro de formato grande en el Leclerc exageradísimo de precio en plan 2 o 3€ más o sea, ojo en fin, eso vamos a ver ¿qué más? pero no sé por dónde empezar chicas, la verdad os digo voy a empezar por lo que vaya saliendo el gel de la ducha es de azul ya estaría ay, ¿cómo puedo apañarme? las esperad ¿cómo me las puedo apañar? para dejar esto aquí e ir sacando y metiendo aquí ¿sabéis? esperar que me estere un poco mira le puedo hacer aquí un nudo no muy grande porque luego no sé desatarlo así que tengo un picorcito de boca que yo no sé me cambian las pastillas me las tomo y me pasa esto y por aquí un ardor como de coberta y pascosa no sé de qué me pasa eso pero ya me estoy cabreando y al final viene el médico cabreada a decirle cuatro cosas me da igual la privada o la pública me da igual el vinagre de limpieza marca Cobirán que me recomendaron que estaba muy muy bien ¿para qué lo he usado? lo he usado para desinfectar los baños bueno, en el bate en el fregadero todo esto con sal gorda yo lo iba desinfectando y bueno para limpiar la casa y todo eso es que me gusta mucho saco también esta lejía azul de la marca Carrefour que la he utilizado mayormente para los cubos de la fregona velas que gasto estas continúo el jabón favorito es este de Cobirán de glicerina ya os dije que para la operación me vino muy bien para los puntos para que se me secaran bien y todo eso me gustó mucho y bueno pues a ver me he quedado un culín pero bueno le he tirado ya allí en otro baño el día de los que vaya a la escuela al volver pues lo cojo en Cobirán pero este me encanta me encanta aquí tengo otro aquí en este baño tengo este este pero en el baño desde allí como en el baño de allí como en el que yo me curaba pues eso desinfectante de esto yo me sigo desinfectando mis manos mi colonia favorita 3,60 con 90 pero es que me encanta me huele super bien tiro un esmalte de uñas de pingda que está más seco que el ojo jovenito el pintaguñas que llevo es el que os enseñé el otro día que me compré de Leticia Well vale preguntasteis la marca os voy a contestar los mensajes pero es que se me lía mucho la vida entonces es de Leticia Well el número 11 es este vale y bueno estoy experimentando porque me lo probé me lo puse el sábado quiero ver cuánto me dura vale varias capas me puse dos capas de pinta uñas y el brillo a ver que me dura porque tengo un color de estos y me dura una semana entonces quiero comprobarlo limpia cristales pues este el del mercadona toallitas del baño estas ahí así lo voy a hacer más rápido así las toallitas estas de bebé que a mí me gustan que las en el salón pues cuando hemos dado descalzos pues darnos un poquito antes de poner en el sofá o o eso o a veces mira dos o a veces a lo mejor me quito el maquillaje y luego ya vengo mientras que estoy a lo mejor en la tele me lo quito y luego ya vengo aquí y me lavo y todo eso en fáceps y todo el demás esto ¿qué es esto? ah sí esto es el bicarbonato ¿de qué marcas esta? o me imagino que sea del Coviran también porque creo que lo compramos juntos porque la lavadora empezaba a oler mal y entonces me dijeron que si echaba vinagre de limpieza que por eso gasté la botella y el bicarbonato pues así solo sin ropa pues iba a quedar bien entonces eso lo hice y de momento guay ¿vale? el gel azul a ver lo del bicarbonato eché en los cajetín eché en una vinagre en otra bicarbonato y lo cerré y en la cubeta o como se diga ahí eché también mucho vinagre y también eché el bicarbonato y lo puse un lavado así rápido los discos gasto estos los más grandes antes usaba los pequeños pero pensé pues oye los grandes me dan para más porque uno lo tengo para toda la cara y también lo utilizo para las niñas lo mismo para comprarme varios otras cuadritas otro gel a ver pensar que todo esto lo he gastado a... desde antes de operarme ¿vale? he estado haciendo esta bolsa bueno desde el último vídeo de productos terminados si lo buscáis en el canal productos terminados el último vídeo desde ese día estoy haciendo junta el salicentro me gusta mucho mucho esta marca esta es 4 en 1 y bueno pues para el baño para echarlo en el baño saco por aquí agua oxigenada porque yo al principio pensaba que me tenía que hacer con agua oxigenada y luego no era lavar bien y betadine pues ya estaría pero bueno agua oxigenada siempre tengo en mi casa pues yo que sé para un padrastro o para lo que sea para una pupa lo que sea el alcohol de romero para mi calvorota básicamente me flipa que vale para dar masajes y todo lo que queráis pero como el alcohol se absorbe enseguida mucho juego no te da es mejor la crema pero yo yo como rutina de mañana de tarde de noche me da igual o cuando me rasuro ya habéis visto los vídeos de cuando me rapo el pelo la cabeza como lo hago y como me echo el alcohol de romero tengo que ir al supermercado día me gusta aquel que os enseñé que tenía una hojita así y sabéis pues ese pero bueno a ver si voy el alcohol este para desinfectar sigo desinfectando las bolsas los zapatos el carro la compra todo eso ay que no me va a caber esta bolsa de basura ahora cuando bajo esta bolsa de basura la gente dirá madre mía esta señora pero claro esto es lo que hay el ambientador el azul aunque aunque porque se confundió seguramente el padre ángel de comprarlo pero a mí el que me gusta es este que tengo ahora este me flipa para mí diría que es mi favorito si queréis os hago un vídeo de favoritos del Mercadona en plan general o sea maquillaje droguería perfumería productos de limpieza y todo esto bastoncillos de los oídos que esta cajita que esta cajita ¿sabéis qué? ay no sé qué hacer que a lo mejor la reciclo y la meto aquí que eramos a mi niño o algo la voy a dejar fuera la voy a tirar yo es que soy muy de reciclar y de forrar y todas esas cosas algún día si hago un vlog conmigo un día conmigo un vlog de diario os enseño lo que hago que tengo cosas que hacer esto el ¿cómo es? la acetona acetona es que me confundo la acetona con lo del lo confundo no es que sean iguales ni se parecen ni muchísimo menos pero yo sé entonces mi bifásico favorito este del Mercadona flipante siempre repito con él y el de esmalte de uñas quita esmalte de uñas saco por aquí más de estos que también se utilizan para limpiar no para desinfectar solamente los zapatos y tal sino que yo ahora mismo bueno aquí lo que tengo es un palomopa solamente para las estas para las azulejos y también he hecho de estas cosas a los cristales no aquí se ponen los cristales ah pues a lo mejor los cristales también y quedaría super guay ¿habéis probado esto para limpiar los cristales? porque yo lo que he probado para los cristales es un alcohol de 70 grados lo mismo este vale uno que hay creo que es perfumado sí del Mercadona lo mismo este también vale porque aquí lo pone vamos aquí pone ventanas mi nojito en los cristales yo lo utilizo para esto para limpiar la casa y esas cosas o sea que vale para muchas cosas no vale exclusivamente para los calzados ay que no me va a caber más señor mía por aquí saco otros discos ¿no veis? los parto a la mitad y gasto maquillaje a mitad y uñas la otra mitad mascarillas a ver si intento sacarlas todas juntas porque este fin de semana me he puesto una esta la negra es mi favorita que ya os digo que duele pero bueno me gusta este es el que quiere aprobar este es el que quiere aprobar del día o sea a aprobar no a reponer 1,50 del supermercado día ya estaría bien el árbol de té se me ha gastado es el formato anterior ya tengo uno nuevo de Mercadona ¿dónde está esto? este vale y bueno ese por cierto Juanchito no Juanchito todavía se nota un poco bueno no se nota pero este de aquí que también lo tenía muy gordo que era un grano por dentro gordo no me toqué y se me fue si el problema es que yo otro 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 la mitad del paquete de los discos otro desinfectador o sea no otro quitaesmaltes otro alcohol de romero es como que todo va como por doble o por triple vez porque ha pasado mucho tiempo otras velas bueno velas todavía me quedan de estas eh cuidado me quedan 5 así para nuestro budita que decimos nosotros saco esta crema de manos de almendra de la marca body plus que es de la marca x ¿comirán? no ahorra más no sé ni fun y fa la coge porque soy muy así de coja de cosas pero bueno esta la arcilla blanca de mercadona bien pero tampoco maravilla cosas la crema esta de los niños que yo la sabéis que la utilizo para la cara me va bastante bien y mira tiene una marita es que esta para mi es que esta para mi y esta si me gusta a ver lo de la arcilla blanca no es que este mal vale pero tiene un granulillo muy fino a mi me gusta un poquito más grueso y luego aparte es que tienes que estar lavado de la cara yo por eso utilizo las mascarillas es que os he dicho porque son poner secar y se retiran no tienes que estar más bien o más nada saco otras toallitas y otra caja es que estas velas huelen super bien huelen super bien saco las toallitas bifásicas de desmaquillantes que para una paña te valen cuando el rabillo te sale mal o tal pero para desmaquillarte entre la cara no me gusta alguna vez si te vas de viaje lo puedes utilizar pero de diario si en tu casa que estas con todas las cosas que tienes todos los productos me gusta con el algodón y el desmaquillante bifásico quitármelo y luego ya me lavo la cara y todo lo demás para una urgencia va bien y ya os digo si os equivocáis en el rabillo tal cogéis una pizquita y no gastáis todo saco unas limas del primar no no son las mejores ya os digo saco también una crema del cuerpo que me regalaron hace mucho tiempo mi amiga Laurita y es de piña uy esperadoso a ver podría poner un poco más pero ya la tiro ya la tengo tiempo ya la tengo hace tiempo y estoy sacando cosas que tengo aquí en plan de venga venga ponernos delante en la fila delante y así voy gastando porque si no nada crema de manos el otro día no sé si os enseñé una de estas que compré bueno pues tengo otra y esta la gasté vale ni fu ni fa ni fu ni fa me gusta una más que ahora os la enseño bueno os voy a dejar una foto por aquí porque hice una publicación en tiktok vale esta es mi favorita y es que vale pato tenéis padrastros o algo así y es que te los te los cura todos de la marca Revuel saco esta mascarilla peeling que sí no ha estado mal pero bueno pues eso tenéis que dejártela secar mojada y todas esas cosillas no ha estado mal es parecida a la arcilla blanca esto no esto lo tengo o no lo tengo o lo tiro me queda poco pero lo tiro la marca Revuel me gusta mucho vale en muchas cosas pero esto es una caca de la vaca para mi gusto porque a ver yo comparo este producto con el de mercadona y no tiene ni punto de comparación esto sale muy acuoso antes me gustaba un montón me costumbré unos 50 me gustaban un montón porque además te da para más mascarillas que las del mercadona que traen dos por unos 50 creo que es entonces me compraba esto hubo un producto que me compré de la marca de primor Revuel creo que era super maravilloso puntos negros y todo esto genial genial cuando fui a cogérmelo por siguiente vez ya no pude ya no sé ya no sé cuál cogí ni nada de esto el caso es que esto se queda muy acuoso y hasta que se seca lo flipáis me gusta un poquito más espeso como las mascarillas del mercadona es mi gusto es mi opinión vale así que este producto saco por aquí todos los que tenía estos pues tengo uno en cada baño y me echo por la mañana por la tarde y por la noche y cuando me doy la cabeza también me lo pongo y a mí me relaja no me cabe más en la bolsa Dios mío qué voy a hacer con mi vida a ver si es que está por adentro voy a meter para eso tiene que caber en una bolsa ahora voy al reciclaje y lo peto vale como como se llama esto enjuagues bucales estos dos este es mi favorito pero ahora con todos los picores de la boca y todo aquello me molestaba mucho porque es bastante fuerte pero es brutal ahora estoy utilizando otro de mercadona que es azul y ese no me va mal la verdad y luego tenía este de licor del polo que lo compré en el carrefour y estaba como por aquí y siempre gastaba estos y gastaba botes de estos y este por aquí y dije yo hay que sacarlo hay que sacarlo y gastarlo así que pero este es favorito pica mucho mucho es fuerte cuidado ahora te dejan los dientes niquelaos más cosas bueno otra mascarilla favorita de estas otra crema de estas porque las tenía como por la mitad una en cada baño para por la mañana o antes de maquillar y tal y dije mira o se gasta o no se gasta porque esto no puede estar de mitades y culines en todos los lados es que si no no veáis saco este el de avena el gel del baño de avena yo voy cogiendo no tengo uno específico saco este de las vajillas bueno las vajillas para limpiar luego las cacerolas y todo eso que yo las limpio a mano ¿vale? de mercadona y de mercadona saco estas toallitas del primar que tenían árbol de trito de eso ni fun y fa hace tiempo que las tenía y digo voy a gastarlas antes que se me seque si vuelvo al primar alguna vez no voy a comprar esas toallitas ¿vale? o sea no es una cosa que me haga la ley saco desodorante de ángel para ángel saco esto que es donde recargaba yo mis estos cacharrines pero como cogí el de glicerina me gustó ahora en el otro baño tengo una pastilla de jabón de DAF lo que os he enseñado antes entonces esto ya cuando acabe el que tengo ahí de mercadona y luego ya voy viendo a ver por precio que me compensa más y que me dura más saco una colonia ¿esto qué es? una colonia azul no esto sería veréis veréis la colonia azul favorita mía o la verde que no me acuerdo era la azul pero yo también tengo la verde la naranja fui gastando y lo tenía a ver para qué lo tenía esto si os lo voy a decir ahora mismo esto es desinfectante ah no ya sé lo que es esto hice un ambientador casero con un suavizante y agua y dije pues lo voy a guardar aquí para enseñaros a las chicas que es mitad de un suavizante que os guste y mitad de agua lo agitáis es un ambientador casero ¿vale? pero bueno no sé si tiras lo que hacer porque mirad también saco otra colonia de estas que la tenía guardada o sea media gastar o mentira la he gastado entera una tenía medias una tenía un culín en el vídeo anterior de productos terminados tenía una con un culín que dije esta seguida va a ir esta la he gastado durante este mes porque yo me la pongo en la ducha después de la ducha para la calle para mi casa me encanta me gusta mucho vale muy fresquita así que no sé qué hacer porque fijaros es más molón este bote para hacer un ambientador casero que este pero claro este puedo confundir bueno no puedo confundir porque la corona la tengo en el ambientador casero total que chao con mi vida me quedaré con este así entre nosotros la colonia esta 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 es la última no esta no me gustaba la que me gusta en la ¿cuál era? era como verde la última que han sacado de estas de Monoi este si me gusta pero esta no me gusta no son iguales a mi por lo menos no me parecen iguales me lo ponéis en los comentarios si son iguales porque yo ya os digo que a mi no me parecen igual el rimel favorito este que ahora está el tapón en negro que también lo tengo mirad como es es 4D me flipa muchas veces solo y otras veces mezclado con otro va genial la mascarilla efervescente me ha gustado me ha gustado si me ha gustado lo que pasa que el tarrito es muy chico Mercadona el tarrito es muy chiquitín esto me encanta digo lo voy a aprovechar para echar alguna crema o algún maquillaje o algo pero resulta que no se puede quitar ojo no se puede reciclar así que nada pero me mola porque era tan chiquinino que digo yo ahí he hecho mi maquillaje o tal o mi crema de la cara y tal bien lavadito y tal ¿sabéis? pues no no se puede mal asunto pero me mola mucho 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 más cosas a ver esto es una lo voy a tirar de una mascarilla el cacao este de unicornio si unicornio que me gustó mucho pero ya ni me sale ni nada tiene un poquito y bueno lo tenía hace tiempo y tiene que gastar 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 y gastar gasté también un brillo de estos de la marca de dona me costaban un euro aquí en ciudad real a lo mejor cuestan unos veinte si están no lo sé y nada muy poco con deciros que mirad se me cayó lo que había aquí que era un dispensador como estos como estos se me rompió y todo lo que hacía era así pin 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 y así me fui apañando y lo gasté que orgullosa me siento me encanta pero me lo echaba muchas veces para estar en mi casa y todo eso sabéis en plan de cacao hidratación gasto este y gasto este del líder estos dos los recomiendo mucho sobre todo este me gusta mucho mucho este es el que tengo porque me voy a más cerca pero este de la marca del día es muy bueno vale más una crema de mano genifu ni fa esta genifu ni fa y te digo cuando tienes una marca de crema que te gusta mucho y que te va bien pues lo que pasa es que soy una catacaldos soy una catacaldos voy a algún lado y digo ay pues mira una crema de manos tal cual bueno pues eso otra crema de manos 100 no me gusta no me ha gustado ni granada ni granado ni vegana ni nada no me ha gustado y saco también dos contornos uno del mercado en la año porque es que lo buscaba y ya no está y este de la marca 100 conjunto con el otro que me picaba los ojos últimamente me ponía por aquí y me picaba los ojos pero bueno no gasté vale o a lo mejor me he quedado con la crema pero este me flipaba mucho mucho y en el mercado no hay contornos así anda señor vaya tela vaya tela para un vestido mirad saco esto que esto si me ha gustado es un esfoliante de coco facial el 95% de los ingredientes son naturales de la marca 100 del líder y me ha gustado mucho mucho ya lo tenía unos veranos un par de veranos así y bueno no me fue en la cara todos los días así que bueno me dura más esperar que os lo dejo para el final pues tiro un lapicero de cejas ya chiquinino que ya no le puedo sacar más puntas tiro mi corrector este favorito es el tono 015 pero tengo también el 020 tiro también el lapicero este de mercadona que os lo enseñé el otro día cuando hice el vídeo de los productos de cejas que lo que me pintaba era esto y ya mucho mucho no pinta tienes que estar ahí dale que te pego y no me voy a quedar esto por eso porque además luego me lo intento poner por aquí y no pintaba mucho ¿sabéis? ¿veis? entonces ¿para qué? guardar cosas que no el lapicero ya lo gasté hace mucho tiempo y era bastante caro como para volver a repetir para eso me quedo con estos que por cierto ahora ya sabéis que son de madera un rotulador a ver que esto no tiene nada que ver con el maquillaje y esas cosas pero me hace ilusión cuando ¿sabéis? cuando gastas cosas de bolis también es como lo gasto todo saco también la pizona de cejas este de S tengo en el tono 04 ¿vale? me gustaba mucho por aquí tenía una esponjita que la perdí tampoco la utilizaba mucho aquí hay polvos marrones en plan del color mismo para darte así un poquito de sellar y por aquí estaba la mina la mina que ya no hay que lo gasté gasté antes esto que esto porque es verdad que el polvo no lo utilizaba mucho pero que también esto del polvo lo podéis utilizar para haceros un un sombreado ¿sabéis? saco el fracaso máximo y absoluto ¿vale? esto me lo voy a guardar para hacer un tiktok por cierto porque se me ha secado pero se me ha secado que lo utilicé dos veces dos veces y se me ha quedado así y yo creo que esto no es normal no es normal no es normal pero bueno porque tengo productos de cejas y tengo más geles de cejas y no me ha pasado esto este era el boom 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 que si era no sé qué parecido a Anastasia o a no sé qué marca carísima yo fui corriendo a mi primor a cogerlo es verdad que yo tampoco tengo muchas cejas para hacerme las cejas en condiciones pero bueno yo dije hay que probarlo aunque sea con poca cosa ¿no? y nada ni fue ni fa la verdad que lo probé dos veces no me gustó mucho y encima el otro día lo fui a abrir cuando os enseñé y está así seco así que nada por cierto que estoy en Instagram y en TikTok también y por último mi buprofeno en stick esto es de venta de farmacias vale ya he acabado es de venta de farmacias por ejemplo yo el otro día el día 1 de septiembre venía con vértigos vértigos que se me... no hay inestabilidad no ni los marellos que yo tenía o tengo algunas veces no eran vértigos de que se me voy a la habitación no sé qué gesto hice no sé qué hice pero estaba cenando y me encontraba así un poco rara total que me lo puse por las cervicales aquí hasta aquí hasta la nuca bueno todo esto de aquí arriba claro yo ya al ser al tener pelo vosotras yo me lo puse todo esto porque al no tener pelo y ser calva tengo esa privilegio posibilidad beneficio de poderme echar por todos los lados vale entonces me eché también por el cuello y tal y es verdad que al día siguiente amanecí bien es verdad que al día siguiente amanecí bien y ya se me pasaron vale pero lo pasé un poco más y digo madre mía pero que me pase estaba súper bien en el circo yo ¿sabéis? pues no sé y esto me gusta mucho a ver es un rolón de buprofeno lo vende en la farmacia mirad es tan que así por si queréis hacer un pantallazo o algo vale cuesta alrededor de 10 euros y da igual no es con las cervicales nada más o sea es que a ti te duele la rodilla y te lo puedes echar te duele un tobillo y te lo puedes echar y yo me echo esto a donde me ha dado oliendo que voy pudiendo echarme ¿no? ¿sabéis? cuando me caí pues me echaba esto no en heridas en heridas no ¿vale? pero si tienes un morado te lo puedes echar porque es ibuprofeno y te baja la inflamación ¿vale? y tampoco te puede dar el sol cuando os lo pongáis o sea os lo ponéis y estáis en casa y tampoco taparos por ejemplo si yo me echo en el hombro me lo pongo y me quito la camiseta en mi casa ¿sabéis? y lo dejo al aire bueno pero bueno si lo compráis ya lo miráis las instrucciones y todo esto ¿vale? así que esto lo recomiendo mucho no me puede faltar en mi casa esto y nada más y nada menos mirad cómo está la bolsa ay que se me caen cosas no 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 te caigas no te caigas no te caigas ven aquí que te hago un hueco a ti también es que he hecho el nudo y claro con el peso ahora voy a quitar el nudo ¡tadán! madre mía madre mía madre mía le pondré otra por si acaso se me cae porque claro hombre no pasa nada que yo vaya así ¿sabéis? pero si le pongo otra que era más papáico todo ya he dejado vacía esta ahora ya empezamos con el recuento cero ¿sabes? desde cero lo voy a dejar en mi terracilla y eso os digo cómo hago el ambientador casero y termino el vídeo ¿cómo lo hago? mirad yo esto lo compré hace tiempo ¿vale? esto lo compré hace tiempo pero yo esto para la ropa no lo utilizo ¿por qué? pues porque estamos acostumbrados a utilizar detergente de lagarto y suavizante de la marca lagarto porque ya sabéis que mi hijo tiene pila tópica bueno de pequeño nos dijeron que tenía pila tópica y entonces yo me fui a la marca lagarto de ahí no he salido ¿podría investigar nuevas formas o nuevas marcas o tal? pues sí ¿que a lo mejor esto no hace nada? pues a lo mejor no pero yo ya voy a su tacaballo y gallo entonces compré este porque hablaba muy bien muy bien de él y que olía muy bien entonces yo pero vamos una de mis amigas lo ha probado para la ropa y me ha dicho María José luego te diré Mariki luego te diré cómo es y que huele muy bien la verdad es que huele bien yo que tengo el alfato talado y eso está concentrado pues eso ¿cómo lo hago? y yo lo que lo he hecho es en las cortinas en las sábanas para que eso uy que iba a hacer así madre mía yo lo que lo he hecho es para las sábanas por encima a lo mejor la lona del sofá las cortinas ¿sabéis? para que dé un poquito de ambiente y todo eso y me gusta y eso es que pasa en la casa yo me acuerdo cuando era chiquitilla que decía voy a la casa de tal amiguilla ¿no? del colegio y olía a mi amiga claro cada uno cada uno utilizaba un suavizante para su casa ¿veis? así y eso de agua y luego aparte que una colonia en un cuerpo huele de una manera y yo decía esto huele a mi amiga furanita yo me preguntaba a mí misma ahora lo muevo y me preguntaba a mí misma ¿y a qué oler a mi casa? claro le preguntarías a mis amigas a mis amigos y dirían pues a ti pero a mí no me daba ningún olor solo cuando iba a la casa de los demás esto es como cuando hablas con alguien y te dice ah tú eres andaluza tú eres no sé cuántas y yo ¿qué acento de bebé? siendo mancheca a ver ya estaría ¿vale? así que por cierto el otro día estábamos comiendo ahora lo he hecho ya lo tengo hecho este es el que compro ¿vale? ahí el otro día estábamos cenando os voy a contar una cosa una miagrota bueno las que sois catalanas habláis catalán y las de Valencia Alicante me imagino que también algo en común habrá estábamos viendo Coca-Cola y estaba disipada para mí disipada disipar disipada y el padre ángel dijo es bufada es bufada y yo ¿qué dices de es bufada? al principio entendí es fabada y digo ¿es fabada? ¿es fabada la asturiana? no es bufada es bufar es bufada bueno y si no eso es una palabra muy tal y digo me lo voy a apuntar porque estas chicas seguro que son de esos sitios seguro que saben esa palabra yo no la había escuchado nunca en la vida nunca en mi vida la he escuchado disipar sí que es cuando la Coca-Cola se le va al aire y a lo mejor está abierta unos cuantos días y no se ha cerrado bien o lo que sea y se le va al aire a mí esa Coca-Cola no me gusta no me gusta a mí me gusta la del gas me gustan las burbujitas ¿sabéis o no? que ahora para todo esto no me va bien y no bebo mucho pero a mí me gusta me gusta eso ¿qué más os iba a decir? y luego el otro día haciendo el horario de mi hijo digo voy a comentar esas cosas a mis chicas a mis amigas ponía recreo y yo ¿cómo que recreo? ¿cómo que recreo? tendría que poner descanso ¿recrear? ¿qué voy a recrear? no sé cuántas esos son los dilemas que yo tenía luego ya buscándolo era el recreo se llama recreo por como bueno no me acuerdo exactamente pero era como un descanso si luego buscáis recreo al final te va llevando de una cosa a otra de una cosa a otra y era como la pequeña motivación el pequeño descanso que tú tenías para volver con motivación otra vez a las clases ¿sabéis? entonces bueno claro yo tenía una duda digo a ver es que hay palabras que utilizamos siempre y recreo ¿qué significa recreo? yo digo recreo el patio de mi cole cuando jugamos pero realmente ¿qué significa esa palabra? pues bueno pues se va explicando las cosas como que en plan eso recrear yo decía recrear ¿qué voy a recrear? si estoy todo el rato en la clase y eso es más que un periodo pequeño de tiempo ¿no? pues sí, pues sí al final te va explicando que es una manera de coger como fuerzas para como un reinicio ¿vale? lo que pasa es que descanso se nota un poco más mejor porque descansas de las clases pero recreo era como hacer una actividad que a ti te gustara mucho en plan de descansar o desayunar tal y volver con fuerzas otra vez a las clases así que nada pues ya estaría ya estaría eso es lo que se me explica no sé cosas mías yo es que me pienso esas cosas y digo uy a ver y eso que nada que muchísimas gracias por estar un día más en el canal conmigo que hoy estoy a lunes estoy grabando ahora mismo a lunes hora las 11 de la mañana no voy mal no voy mal pero bueno ya os digo que este fin de semana ha sido un poquito chunguete entonces pues ya está que no me ha dado tiempo a hacer nada bueno el calendario bonito del cole se lo he hecho a mi chico en plan esto lo coloreamos así esto lo coloreamos así en plan grandote para que lo veamos todos lo que toca y lo que deja de tocar y preparamos la maleta y nada a las que habéis empezado la rutina de la escuela hoy que leo vuestros mensajes cuando os pongo un like un corazón es que lo he leído que mucho ánimo que a por todas que a por todas que hay gente que decía bueno los chicos tienen que volver al colegio ya y yo sé que hay muchas pero que a mí pues oye yo qué sé que me lo paso muy bien con mis chicos en mi casa que hacemos un montón de cosas que mis chicos no se aburren no se aburren así que nada más que son las obligaciones lo que hay que hacer y que oye que a mí a mí ahora me proponen aprender o bueno me apunto a cursos y todo eso ¿sabéis? y a mí me gusta eso de bandico de deanito y tal me encanta o sea yo sé que Vanessa ha dicho que está liada con el material escolar con forrar me encanta forrar si yo estuviera cerca de ti estuviera cerca de ti te diría que te forro yo los libros además ahora hay unos forros en los libros que nada más que tienes que meter las sonapas pues vale yo no yo lo forro en la antigua usanza cojo el forro el adhesivo ¿no? el otro voy forrando con mi celito y me flipa mucho 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 para mí la mejor época del año era esto la época del pero sobre todo cuando era más mayor y podía yo coger mi material escolar ¿sabéis? y encima ya había folder había más sitios de papelería donde tú podías ir coger tus bolis tú uy 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 qué motivación qué motivación pensar que mi motivación antes que el maquillaje era el material escolar ahora lo voy combinando según voy haciendo estudios y tal ¿no? pero sí 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 bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que muchísimas gracias si queréis que os salude en el siguiente vídeo me ponéis el emoticono del corazón azul símbolo de la alopecia y la mariquita símbolo mío o una de las dos cosas ¿vale? que más que más que os suscribáis al canal si os ha gustado que ya queda muy poquita gente para los mil seguidores que es mi objetivo así que pues ahí diría yo ¿veis? el esfuerzo ha merecido la pena y no es un esfuerzo porque me lo paso también con vosotras aprendo tanto con vuestros comentarios con vuestros consejos y con vuestros mensajes bonitos de que os lo hago pasar agradable y bien que es un trabajo como que motiva que no cuesta ¿sabéis? es verdad que cuando toque editar me cuesta un poquillo pero que vamos que vamos para adelante así que pero me gusta mucho y muchísimas gracias porque todo esto es gracias a vosotras así que en cuanto que lleguen las 29 personas que faltan chicoelillas chicoelillos que faltan voy a hacer ya os dije dos sorteos pero lo diré cuando ya llegue ¿vale? así que nada más me gustaría que ese sorteo fuera para mis chicoelillas que siempre están ahí aunque no me comentéis sé que estáis ahí las de siempre eso me gustaría pero bueno todos son bienvenidos ¿qué os iba a decir? frase de de hoy de reflexión de ánimo de superación de crecimiento pues voy a pensarla bueno ya tengo la frase final ¿y de quién es? de Frida Kahlo me encanta Frida Kahlo o sea me encanta bueno las enseñanzas los mensajes que dejo y todo eso y Frida Kahlo dice árbol de la esperanza mantente firme así que vamos a hacer caso a Frida Kahlo hay veces que los días las situaciones se repiten no se solucionan y pues nos da bajón o tristeza o decir jolines jolines pero bueno mantengamos el árbol de la esperanza firme nunca perdéis la esperanza nunca perdéis la fe nunca dejéis de creer que las soluciones van a llegar a vuestra vida o que vais a encontrar una no sé por ejemplo yo cuando me quedé calva sin pelo era un problema muy grande muy grande muy grande al final he conseguido bueno pues aceptar que no tengo pelo que soy así quererme como me gustarme como soy quererme como soy y mostrarme como soy no pasa nada si es que perfecto perfecto ya os dije que no había nadie entonces con todos los demás problemas pues vamos a intentar sobrellevarlo ¿vale? así que nada con alegría con ilusión que el otro día dije vamos a poner alegría a la vida luego ya encontraremos los motivos o al día vamos por día a día ¿no? vamos viviendo los días a día entonces vamos a a tener la actitud de estar contentos estar alegres de pequeñas cosas que hagamos y ya buscaremos los motivos de ese día ¿me entendéis lo que quiero decir? tú de momento te levantas con ganas con ilusión luego voy a buscar los motivos para estar feliz siempre hay motivos para estar feliz pues cuando vas a recoger a tu niño a la escuela y sale contento cuando vienes a casa paseando y conversando pues con él cuando ves una película o un vídeo de risa cuando muchas cosas muchas cosas yo ahora mismo grabando el vídeo yo ahora mismo grabando el vídeo para mis chicoelillas editando pensando vosotras y todo eso así que nada muchísimas gracias no perdéis nunca nunca la esperanza por muy malo que sea la tempestad siempre llega la calma y que os mando un beso muy fuerte que muchísimas gracias chicas que me encantaría tener a todas juntas y que habláramos y todo eso que siempre os digo pero bueno poco a poco sin perder la esperanza a lo mejor no puedo tener a todas juntas no pero a lo mejor voy aquí y encuentro algunas voy allí si venís a Ciudad Real como sé que Consuelo por ejemplo vino y tal y queréis quedar conmigo me decís Mariki puedes quedarte al día que estoy por Ciudad Real genial yo si puedo sabéis que bajo nos damos una vuelta hablamos un poco y todas esas cosillas que yo estoy encantada así que os mando un beso muy 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 fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo que es el viernes se hace un poco larga la semana esto de no grabar el miércoles pero bueno si puedo algo voy haciendo ya os lo digo por la comunidad sobre todo un beso muy fuerte y chao chao let's go